Ok, ahora sí, vamos a empezar. Les decía, vamos a iniciar, vamos a ver la semana 7. Según yo, hasta allí, llegamos a la semana pasada hasta la semana 6. Si no es así, por favor, pues ayúdenme, recuérdenme dónde nos quedamos para no estar trabajando en vano o repetir algo que ya vimos, ¿ok? Entonces, voy a empezar a compartir el material. Ustedes avísenme si se ve, por favor. Muy bien. Allá vamos. ¡Wow! Hoy somos 34. Genial. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver la página. Y aquí estamos. La semana 7, ¿ok? Esta semana, ¿ok? La vimos justo, justo después de que pasaron los huracanes. Entonces, aquí vamos a ver esta tabla. ¿Ok? Este, si la ven todos, avísenme, porfa. Si se ve, chicos. ¡No, maestra! ¿Alguien que me diga? ¿Alguien lo ve? No, 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 no. no, 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 no. No, 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 no. No, 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 ok. Sí, 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 sí. ¿Quién lo ve? ¿Alguien lo ve? No. Sí, profa. Yo lo veo. Ok, si alguien lo ve, entonces los demás revisen su teléfono. Está en otra cámara. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. Ok, entonces a cerrar micrófonos, vamos a empezar. Verbo presente simple. Ok, aquí vamos a ver, por favor, cierran sus micrófonos. ¿No? Presente simple. Aquí vamos a ver las diferentes formas en que vamos a usar el verbo to be. Por favor, nuevamente, cierren micrófonos. Ok, afirmativa. I am. Acuérdate, el verbo to be. I am, forma afirmativa. You are. También estamos viendo aquí las abreviaciones. I am, am. Yo soy, yo estoy. You are, you're. Tú estás, tú eres. He is, she is, it is. Él está, él es. Ella es, ella está. Eso es, eso está. Negativa. We are, we are. You are, you're. They are, they're. Negativa. I am not. I'm not. You are not. You aren't. He is not. Acuérdate que la forma negativa la formamos nada más agregando, agregándole a la afirmativa la palabra not. Observa. I am, I am not. Ok. We are, we are not. Aquí puedes ver esta tablita. La interrogativa la formamos, este, poniendo el verbo antes del pronombre. O sea, primero va el verbo. Por ejemplo, I am, am I. You are, are you. He is, is he. She is, is she. It is, is it. Are we, are you, are they. Ok. Y presente, presente simple, I am, yo soy, yo estoy, you are, tú eres, tú estás, he is, she is, it is. Ok. Este es el presente. Pasado no lo vamos a ver. Este, hasta que tengamos aquí, hasta que hayamos visto la partícula o el verbo auxiliar was. Ok. Ahorita vamos a ver presente simple. Muy bien. El verbo to be se traduce como, ya lo escucharon, ser o estar en español. El nombre, el pronombre personal, it, se refiere a animales u objetos. Se puede traducir por eso o aquello. Ok. Es un pronombre personal y se usa, vuelvo a repetir, para animales u objetos. Y se traduce como eso o aquello. Ok. Acuérdense de la película, la del payaso, que saluda al niño. Hello, Georgie. Ok. Entonces, este, a ver, este, creo que fui muy clara, creo que fui muy clara, el chico que está con el nombre de Alex, ¿sí? Yohan Andrés Manjarres, ok. Y Atenea. Les pido, por favor, que respeten la clase y el tiempo. El tiempo que ustedes están invirtiendo en esta clase, que sea productivo. Ok. Disculpen, pero es muy desagradable estar dando o tratando de explicar un tema y esté el clum, clum, clum del chat, ¿sí? Este, si les hace gracia que se les llame la atención, a mí no. Ok. Tengo el tiempo corto y estoy aquí esperando aclarar dudas con esta clase. Y sobre todo aquellos que no han entregado nada. Al que no le interese la clase, be my guest, puede retirarse. Ok. Total, todavía no paso lista. Les repito, no me están haciendo ustedes un favor al estar aquí. El favor se lo están haciendo ustedes. Aprendamos a ser responsables desde ese momento. Y sobre todo respetuosos. Creo que la situación en todo el país está súper mal. Hay gente que se está muriendo. Hay compañeros de ustedes que han perdido a un papá, a una mamá, a un ser querido. Para que estemos aquí vacilando y perdiendo el tiempo y haciendo bromitas, haciendo el tonto con el chat. Dejemos la tontería para otro lado. Ahorita es momento de tomar una clase. Si no les interesa, jóvenes, por favor, váyanse. Pero si van a estar aquí, pongan atención y háganse un favor a ustedes mismos. Aprovechen bien su tiempo. Aprendan. Perdón que les hable así de... Pero no es posible. Es una falta total de respeto. Ok. Gracias. Ahora, si me permiten, voy a seguir con la clase. Ah. Y si vuelve a haber otra interrupción, me voy a seguir. Y si no se termina el tema, pues no se termina. Pero yo a las 9 tengo clase con sus compañeros de primer grado. Y no voy a retrasar la clase por un grupo de personas irresponsables. Gracias. El pronombre personal, it, se refiere a animales u objetos. Ok. Acuérdense, repetía, repito de nuevo, la película del payaso que habla a Georgie. ¿Verdad? Hello, Georgie. Bueno, esa película se llama it. ¿Verdad? Se llama it por referirse al payaso. Porque no sabían exactamente qué era. Eso, aquello. ¿Verdad? El verbo to be se niega con not. El verbo to be se niega con not. Es lo que acabamos de ver. ¿Verdad? I am. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. ¿Ok? Para hacer preguntas, el verbo to be es justo como la forma afirmativa. Ya lo acabamos de ver. Pero al contrario. O sea, que primero va el verbo. I am. Entonces, para formar la pregunta, pongo am I. Are you? Is she? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? El pronombre personal you se repite dos veces. O sea, no porque se esté repitiendo. Sino porque el primero, o sea, primero tenemos I, que es yo. Luego you. Es la segunda persona del singular. O sea, tú. Y la segunda del plural, que es you, otra vez you, se refiere a vosotros o ustedes. O sea, no es que se repita, sino que significa dos cosas diferentes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la primera imagen. La imagen, los significados del verbo to be. Los significados del verbo to be, aquí está. Puede significar ser, estar, tener y hacer. Por ejemplo, I am from Argentina. Soy de Argentina. Estar. I am tired today. Estoy cansado hoy. Tener. I am hungry. Tengo hambre. Hacer. It is very cold. Hace mucho frío. Esos son los significados que puede tener el verbo to be. Ahora, la pregunta, bueno, ¿y cómo voy a saber cuándo significa eso? Bueno, tienes que leer, ¿verdad? Tienes que fijarte. ¿Cuál es el contexto? Por ejemplo, si digo, I am from Argentina. ¿Qué me estará queriendo decir? I am from Argentina. Soy argentino. Estoy diciendo que yo, ¿de dónde soy? Estar. I'm tired today. Bueno, estoy cansado. I'm tired today. Estoy cansado hoy. Entonces, dependiendo de lo que estemos hablando, dependiendo de lo que se está diciendo, va a ser el significado que ustedes o que se le vaya a dar al verbo to be. Por eso hay que estar shushes, atentos. Verbo be. El verbo be. El verbo ser. El verbo estar. Aquí otros ejemplos. I am happy. Estoy contento. I am sad. Estoy cansado. Estoy cansado. I am angry. Estoy enojado. I am worried. Estoy preocupado. ¿Ok? You are surprised. Tú estás sorprendido. You are tired. Tú estás cansado. He is sad. Él está triste. He is angry. Él está enojado. She is surprised. Ella está sorprendida. It is happy. Eso está feliz. Por ejemplo, ¿cuándo uso it is? Vamos a suponer que tienes una mascotita en casa, un gatito, un perrito, lo que sea. Y de repente, si es un perrito, empieza a pegar de brincos. Oh, it is happy. Está contento. ¿Quién está contento? Eso, aquello. Acuérdate que lo usamos con animales, ¿verdad? O cosas. We are sad. Estamos tristes. You are worried. Ustedes están preocupados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasamos a ver más ejemplos. I am happy. She's tired. They are worried. We're angry. Aquí está. Be. Lo usamos para hablar de hechos generales. Por ejemplo, Madrid is in Spain. Madrid está en España. Para expresar sentimientos y estados. She's happy today. Ella está contenta hoy. Para hablar de profesiones. My father is a plumber. Mi padre es plomero. Manuel is 13 years old. Manuel tiene 13 años. How much is it? It's 20 euros. Okay. It is 20 euros. It's 15 meters long. Tiene 15 metros de largo. It's windy. Hace viento. Está ventoso hoy. Entonces, son los tipos de cosas que podemos expresar usando el verbo be. ¿Ok? Hechos generales. Profesiones. Tiempo atmosférico. Medidas. Precios. Edad. Sentimientos y estados. Aquí tienen ustedes el ejemplo. Este material lo voy a subir en un ratito más. Le subí hasta la semana 6 junto con el video de repaso. Todo eso está en Telegram. En el WhatsApp no voy a subir los videos porque no me deja. Son videos muy grandes y si me pongo a editarlos va a terminar el segundo trimestre y todavía probablemente no haya logrado comprimir lo necesario para que WhatsApp me deje. Por eso Telegram es fantástico. Más ejemplos. ¿Cómo usar be? He is a teacher. Él es un profesor. Ella es una maestra. Para hablar de algo que es el ser. He is a teacher. ¿Qué es una persona? Ahí está. Para expresar dónde está algo. The glass is on the table. El vaso está encima de la mesa. Hablar de lo que hay. There is a white dog in the street. Hay un perro blanco en la calle. Para hablar de lo que se tiene. I am 35 years old. Tengo 35 años. Para hablar de qué está sucediendo con el tiempo. It is very cold. Hace mucho frío. I am a bit dizzy today. I am a bit dizzy today. Me siento un poco mareado hoy. ¿Cómo te sientes? Para hablar de sentimientos. I am. No sentimientos. ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Cómo te sientes precisamente? ¿No? Entonces, aquí podemos ver los diferentes usos del verbo to be. ¿Qué podemos expresar con este verbo? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar a este, vamos a pasar a los ejercicios que hicimos en línea. ¿Ok? Eh, déjenme buscar aquí los, eh, ¿cómo se llama? Vamos a buscar, déjenme buscar los, los links para ir viendo estos ejercicios. Vamos a ver, por aquí, un momento. Vamos a ver, perdón. Nada más déjenme buscar aquí en la semana 6. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si me deja el WhatsApp. Ok, aquí está. Eh, tercero va, vamos a ver. Estos, en la semana 7, los ejercicios que pusimos fueron interactivos, pero el ejercicio 3 les pedí que no lo hicieran, porque el ejercicio 3 lo vamos a hacer en la semana 8. Ok, entonces ahorita, déjenme ver aquí, ok, esta es la semana, ok, aquí está. Muy bien, vamos a abrir ahora, vamos a hacer el ejercicio 1. Este ejercicio, este ejercicio que están aquí, lo vamos a hacer ahora de forma interactiva. Ok, vamos a irnos acá. Y viene, vamos a darle tiempo a que baje. En estos ejercicios interactivos, muchos se confundieron. ¿Por qué? Porque yo les mandé la liga de este ejercicio, pero esta liga te lleva a un lugar exacto, ¿ok? Nada más que había que dejar que baje el ejercicio. Y aquí está, to be, ejercicio 1. Aquí está el ejercicio 1. Pero muchos de ustedes, por eso les digo que tienen que estar atentos. En vez de virse y explorar y fijarse, dice to be, ejercicio 1. Se fueron más abajo. Y hubo algunos de ustedes que me dijeron, oiga, teacher, o miss, vamos a hacer los 14 ejercicios. Son un montón. Y yo dije, pero ¿de qué me están hablando? Hasta que me di cuenta que se fueron ustedes aquí abajo y empezaron a abrir todo esto. No, jóvenes. Así no es. Aquí está. El link te lleva a un lugar exacto, ¿ok? El link te lleva a un lugar exacto. Entonces, sí les pido, por favor, que hay que darle chance a la página a que abra. Y luego nos vamos a ir acá. Eso era nada más el ejercicio. Este, Atenea, no sé si te confundiste, hija, pero me estás escribiendo a mí. Me pones jaja y ya empezó la lluvia. Por favor, pon atención. Sí, te confundiste, pero no estás prestando atención a la clase. Si quieres platicar con algún compañero, por favor, retírate. ¿Ok? Y, o sea, por favor, a eso me refiero. Este, muy bien. Completa las siguientes oraciones. ¿Ok? Entonces, aquí muchos de ustedes, en vez de hacer algo tan simple con el verbo to be, me pusieron, este, bueno, no sé, se complicaron la vida solos. Lo único que había que hacer era completar estas oraciones con el verbo to be. I am, a, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Era todo lo que tenían que hacer. Y luego aquí, cliquear en este botón para comprobar que lo que hicieron estuviera correcto. ¿Ok? Y esta dice, your score is 100%. Well done. Quiere decir que todo lo que hiciste está correcto. Bien hecho, te dice, ¿no? Ahora, vamos a pasar a hacer el segundo ejercicio. Este fue el primero. ¿Ok? O sea, el que hicimos es este. ¿Ok? Este es el que acabamos de hacer. Luego, aquí vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio número 2. Vamos de nuevo a cliquear aquí en el link que les puse. ¿Ok? Entonces. Muy bien. El ejercicio número 2. Aquí dice, con el verbo to be. Nos vamos al ejercicio. Dice, completa las siguientes oraciones con el verbo to be en afirmativo. ¿Ok? En afirmativo. Aquí, en la clase pasada creo vimos que usamos is o are, ¿verdad? Is o are. Is lo usamos cuando estamos hablando de una sola persona. Y are de dos personas en adelante. Is y are. ¿Ok? Es lo que vamos a usar aquí. Acuérdate. Is lo usamos cuando es una persona o una cosa. Y are cuando son dos, de dos personas en adelante. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Mary is a good friend of mine. Solamente eso vamos a poner. ¿Ok? Paul and Tom are. Porque son dos personas. My best friends. This exercise. Este ejercicio es uno. Is really difficult. Who are your favorite pop stars? ¿Quiénes son? Entonces, estamos hablando de varias personas. Who are your favorite pop stars? What he says is true. What he says is true. Entonces, aquí ponemos is. Lo que él dice es verdad. Acuérdate también que con I no usamos is y tampoco are. Cuando estamos usando I, o sea, yo, cuando estamos hablando en primera persona, usamos am. Con I siempre y únicamente vamos a usar am. Entonces, I am a teacher. Yo soy una maestra. ¿Ok? O yo soy un maestro. We significa nosotros. Entonces, estamos hablando de más de una persona. We are very happy living in London. Those girls are really nice. Aquellas chicas o esas chicas son muy agradables. Estamos hablando de varias chicas. Those girls are really nice. Aquí, your sister today. Tu hermana hoy. ¿Dónde está? Where is your sister today? Y aquí de nuevo, I. I am from Texas. Yo soy de Texas. Terminamos y damos clic aquí en comprobar. Y vemos que nos saca nuestra calificación. Your score is 100%. Well done. Tu calificación es 100. O sea, todo está bien. Bien hecho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, volvemos al WhatsApp. Y nos queda el ejercicio 3. Pero el ejercicio 3 no lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque nos falta ver otras cosas. ¿Verdad? Nos falta estudiar algo que nos va a ayudar a hacer ese ejercicio. Y ese ejercicio lo vamos a resolver hasta la semana 8. Entonces, esto lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Hasta aquí lo vamos a dejar porque el tema es un poco largo. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir. Bueno. Ahora voy a empezar a pasar lista. Y al igual que ayer, a ver, Cristian, Chris Solano, dime. Adelante. ¿Ok? Chris Solano, levantó la mano. Diga. ¿Tiene algo que decir? ¿Alguna pregunta? No, papá. Ok. Nuevamente. Este, si les quiero comentar, en la clase de hoy están presentes las perfectas. Así que para aquellos que estuvieron haciéndose los graciosos, ¿verdad? O insistiendo con el chat, pues ya las maestras, Miss Wendy, Miss Lily, sí, creo que Miss Lily, ya estarán tomando nota, ¿ok? Entonces sí les pido por favor chicos que aprovechen el tiempo, ¿verdad? Si van a, si deciden venir acá a tomar la clase, pues a mí me alegra mucho, ¿verdad? Por ustedes. Yo ya hablo inglés, ya lo leo, ya lo escribo y ustedes son los que deben de preocuparse por aprender y por adquirir ese conocimiento, esa herramienta, ¿ok? Entonces les pido que sean respetuosos, ¿sí? No vengan a quitarme mi tiempo. Yo podría estar dando clase a otro grupo o ponerlo más temprano, ¿verdad? Porque no son vacaciones y en un horario normal de clases, las clases empiezan a las 7, ¿sí? Entonces, por favor, aprovechen el tiempo. Si quieren jugar o reunirse con sus compañeros, ya tienen Meet. Ustedes pueden hacer sus reuniones, reunirse, platicar y vacilar. Pero si van a estar aquí temprano a las 8 de la mañana, si vamos a desmañanarnos, pues que sea para algo productivo, caramba. Porque si no, mejor no vengo. Ahora ya les dije, si están aquí por la asistencia, yo no, yo no doy calificación por asistencia. Eso que les quede claro. Ya se los dije la vez anterior. Están preocupados, ay, teacher, es que no puedo entrar, que no sé qué. Ok, pero tu asistencia no te va a dar ningún punto. Se los dije la clase pasada. Yo califico tareas entregadas y de esas tareas entregadas las reviso. O sea, no te apresures a copiar a mano 300,000 hojas y me las mandas sin resolver los ejercicios, porque no te voy a poner calificación. Ok, eso se los aclaro, ¿verdad? La asistencia no te va a dar ningún punto, a menos que durante la clase hagamos preguntas y yo diga que si la contestas correctamente, te va a dar puntos. Mientras tanto, tu asistencia aquí solamente te va a servir para que aprendas, para que entiendas el tema, para que veas cómo se resuelve un ejercicio. Y tú lo hagas. Y lo envíes y tengas una calificación. Ok, espero que todos aquellos que hayan chicos acá o estudiantes, que no hayan enviado nada. Porque aquí en estas clases de repaso estamos resolviendo los ejercicios. Lo único que tienes que hacer es ver luego el video y resolver los ejercicios y enviarlos. ¿Verdad? Entonces, pónganse las pilas, chavos. Ya dejen la vacilada. Yo sé que es muy padre estar con los compañeros y todo. También tuve su edad, aunque no lo crean. Sí, y también me divertía yo con mis compañeros. Pero si algo aprendí y era nuestro lema, era que hay tiempo para todo. Somos buenos para el relajo, pero también para el trabajo. Ok, ahora es tiempo de poner atención. Les digo, ya tienen ustedes el Meet. Pueden hacer sus reuniones, sus reuniones virtuales. Reúnanse, platiquen. Pero cuando sean convocados para venir a clase, sí les pido por favor que respeten y pongan atención. ¿Vale? Bueno, empiezo a pasar lista. Empezamos con el segundo A. Acuérdate que contestas here, que significa aquí. Escuchen. Here significa aquí. ¿Ok? Y conforme escuchen su nombre, por favor, pueden ir retirándose. Asimismo, aquellos que no escuchen su nombre, se quedan y se esperan, por favor. ¿Ok? Muy bien. Gracias por haber asistido el día de hoy. Empiezo a pasar lista. Alonso Cobá, Álvarez Javier, Arcos del Ángel, Barrios Velázquez, Buenfil Ulloa, Carrera López, Buenfil Ulloa, Carrera López, Buenfil Ulloa, Carrera López, Castellanos Mercado, Cahuichquiao, Chocoyoc, Cruz Ortiz, Escobar López, Escobar López, Muy bien, Lisandro. Flores Rodríguez, Gómez Bruno, González Chávez, González Chávez, Ángel. Sí, sí. Muy bien. Listo, Ángel. González López, Hernández Aguilar, Juárez Pérez. Sí. Muy bien. Juárez Pérez, José Armando. Sí. Muy bien. Bienvenido. Bienvenido, José Armando. Muy bien. Manjarrés Muñoz. Aquí. Muy bien. Muy bien, Johan. Martínez Reyes, América. Aquí. Muy bien. Muy bien, América. Montero Velázquez, Jade. Montero Velázquez. Muñoz Gómez. Muñoz Gómez. Olmosauri. Pech Canul. Ramírez Aldama. Here. Very good. Ramos Catalan. Here. Very good. Rodriguez Escobar. Sarao Morales. Solano Torres. Solís Tzul. Huitzil Pech. Ángel David. Muy bien. Empezamos. Si alguien le puede decir a Cris, Cris Solano, Cris Solano, este, ya le pongo su punto, por favor, que alguien le diga. Se quedó, este, ahí está. Ya tiene su punto, Cris Solano. Por favor, que alguien le avise. Muy bien. Tercero A. Empezamos con los terceros. Aban Kuh. Aguilar Armente. Arcos del Ángel. Balán Chimal. Brabata Hernández. Chávez Robledo. Chimal Pérez. Kupul Yam. Díaz Castro. Espinosa Tech. Very good. Muy bien, Jade. Evaristo Roldán. Gir. Muy bien, Marlene. Listo, ya tienes tu punto. García Escalante. García Solorio. González Rodríguez. Hernández Pot. Verónimo Uc. Jumbul López. López García. Manzano Ek. Kir. Muy bien, Natalia. Listo. Méndez Juárez. Montejo Barahona. Moe Paul. Novelo Torres. Ordóñez Aguilar. Ramayo Chuc. Ramos Arcos. Ruiz Quintero. Santos González. Y Valle Shequé. Tercero B. A Copa Ricardes. Aguilar Martínez. Antonio Chacón. Arreola Castro. Cabrera García. Cajun Hoy. Castrejón García. Castro Chi. Colorado Co. Custodio Ya. De la Cruz Ek. Estudillo Zacarías. Gómez Morales. Jaus Cervera. Perfecto. Bienvenido, Joel. Joel. Pausa Cervera. ¿Estás por allá, Joel? Ok. Joel, únete al grupo de Telegram. Ahí estoy subiendo todo, ok. Welcome. Bienvenido. Soy Valeria Proza. Ah, Valeria. Sí. Perdón. Pues igualmente, Valeria, bienvenida. Primera clase. Igual, Valeria, únete a Telegram. Ahí está todo, ok. Lázaro Alamilla. Martínez Reyes. Presente. Perfecto. Welcome. Bienvenida, Yolanda. Igual, hay que unirse a Telegram. Ahí está todo. Matos Delgado. Matos Delgado, Víctor. Méndez, no. Méndez Santiago. Here. Very good. Muy bien, Santiago. Perdón, no. Sí, Santiago, tu apellido, pero Daniela, tu nombre. Muy bien. Mutulpech. Here. Very good. Excellent. Pérez Arias. Ramírez Ramos. Rodríguez Escobar. Sarao Morales. Sea López. Soriana Cel. Trinidad Hernández. Soriana Cel, Dulce. Soriana Cel. Perfecto. Muy bien, Dulce. Trinidad Hernández. Subcruz. Vázquez Medina. Presento. Here. Present es un tense. Present es un tiempo. Es here. Villanueva García. Ok, pasamos al tercero C. Acosta Hernández. Altamirano Rodríguez. Here. Very good. Muy bien. Arana Vargas. Here. Very good. Ábalos Camal. Baltazar Soriano. Barberi Gómez. Baltazar Soriano. Here. Welcome. Bienvenida. Muy bien. Hay que entrar a Telegram, Abigail. Ok, ahí está todo. Barberi Gómez, María Isabel. Here. 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 Por fin. ¿Eres Abigail o María Isabel? Barberi. Barberi Gómez. Barberi. Ok. Entonces, igualmente, bienvenida. Ok. Ok. Hay que entrar a Telegram, María Isabel. Ahí está todo. Blanco Tamay. Cahuich Medina. Cuxín Tzul. De la Fuente Morales. Dorante Spat. Felipe López. Garza de la Peña. Guillén Sol. Ibañez Cus. Jaime Estuz. Jiménez Flores. Cú Castillo. Ledesma Hernández. López Hernández. Martínez de la Cruz. Nagno. Pantí U. Potay. Here. Very good. Muy bien. Romeo X. Zulup May. Tique Pérez. Tunchacón. Tercero D. Aguayo Vicente. Alcocer Manrique. Amézquita Arcos. Ábalos Estrada. Bacap Bermón. Bacap Huicap. Barberi Luna. Bermón López. Betán Césolís. Celaya Salazar. Sir. De la Rosa Morales. Sir. Very good. ¿Es de la Rosa o Cielo Rubí? Cielo Rubí. Y yo soy de la Rosa. Ah, muy bien. Y tú eres Eider, ¿verdad? Sí. Bien, ok. Bienvenido Eider. Hay que entrar a Telegram, ¿ok? Flota Hernández. ¿Quién es yo? Cielo Rubí. ¿Eres Cielo Rubí? Sí. Ya tienes punto, hija. Ya te puse tu punto. Muy bien. Dale. Sí, ya está. Welcome. Gracias. Flota Hernández. Anthony. Ok. Anthony, ¿verdad? Flota Hernández. Muy bien. Jiménez Cabrera. Jiménez Maik. Juárez Casanova. Sir. Very good. Muy bien. Cunahuatl. Coyoczul. López Carrillo. López Hernández. López Méndez. Lucas Estudillo. Sí. Montejo Barahona. Maestra. Eladio Montejo Barahona. Ah, Lucas Estudillo. Ah, Lucas Estudillo. Sí, ok. Listo. López. Dígame. Montejo Barahona no se puede meter a los grupos de WhatsApp medida que no tiene teléfono. Ok. Ok. Este. No tiene pues cómo comunicarse. Correcto. Miren, este. ¿Ustedes lo ven a Montejo Barahona? ¿Están cerca de su casa o algo así? Yo vivía antes cerca de su casa. Pero ya no tienes, o sea, ya no lo ves en persona. Ya no. Bueno, ok. Entonces no tiene forma de comunicarse, no tiene teléfono. Correcto, ok. Gracias. Gracias, lo voy a anotar, voy a anotarlo. Este, nada más dile a tu compañero. Ajá. O si alguno de ustedes tiene forma de verlo o hacerle llegar las tareas. Ah, ok. Bueno, eso es un poco complicado también, porque sería imprimirlas y que se las lleven. Y cuando él las tenga, que se las dé a alguno de ustedes, le tome fotos y las suba. Eso podría ser, pero, pero dada las circunstancias y dada la situación, pues mejor no arriesgarse. Ya, este, o sea, ya estoy enterada de que el adio, pues no tiene forma de comunicarse para tomarlo en cuenta. Muchas gracias por avisar. Soy Tenorio Cortés. Soy Tenorio Cortés. Valeria, muy bien, Valeria. Velásquez González, Viviana. Bien. Ok. Muy bien. Listo. Ok, chicos. Thanks for coming. Gracias por venir. Nos vemos mañana. Ya nos quedan poquitas clases de repaso para empezar a retomar el segundo bimestre. Porfa, pónganse al día. Ok, Rodrigo, dime. Mis, tengo una pregunta. Dígame. En la semana ocho mandó unos links y unas imágenes, pero en los links hay los mismos ejercicios que en las imágenes. Claro, pues es que es lo que acabamos de ver ahorita. Si te das cuenta, espérame, voy a compartir para aclararte tu duda. Voy a compartir lo que vimos ahorita, espérame. Sí. Espérame. Bueno, la pregunta es que cuál vamos a hacer, ¿vamos a hacer los dos o...? No. O sea, hay ustedes, por ejemplo, este, este, todos son interactivos. La semana siete todos fueron interactivos. Pero como hay compañeros de ustedes que desafortunadamente por cuestiones de los datos y eso no pueden acceder a internet, pues obviamente ellos van a escoger hacer estos, o sea, escribirlos o imprimirlos. ¿Ok? Pero si tú tienes acceso a datos y no tienes problema con el internet, pues puedes hacerlo en línea. Lo puedes hacer, puedes hacer el interactivo, sacas un screenshot y eso envías. Uy, 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 uy. ¿Sí te aclaré la duda? Sí, sí, sí. Era... Gracias. Sí, tú escoges, ustedes escogen, ¿qué es lo que les conviene más? Digo, si yo tuviera acceso a internet, lo hago interactivo y checo si está bien, screenshot y lo mando. ¿Sale? Pues muy bien, chicos, este, esto es, ha sido todo por hoy. Y... Profa, dígame. Este, de casualidad tengo mi punto de asistencia. ¿Quién eres? Cruz Ortiz. Grado. Segundo A. Segundo A. Cruz Ortiz, déjame ver. Ah, no. Ok. ¿Qué dice Lisandro? Ah, sí, sí. ¿Lisandro vino? Sí, a él se lo puso. Ok. No, pero digo, ¿Lisandro sí vino? ¿Vino Lisandro hoy o nadie se dio cuenta? Sí, sí vino. Sí, sí vino. Ok. Muy bien. Ya tienes tu punto, Héctor. Listo. Ok, chicos, pues nos vemos mañana. Estén atentos. Ya en un ratito más voy a subir el video de la clase de hoy y el material de la semana 7. ¿Ok? Nos vemos. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video